Que volvamos todos a ponernos en modo alerta ante estas enfermedades contagiosas y vamos a entrar en detalle enseguida con nuestra... Nos vamos primero a nuestra redacción con Antonio Campos, actualizamos la última hora y enseguida conocemos las claves. Sí, vamos a actualizar toda la información, Nuria, de la que disponemos a esta hora, una información que vamos actualizando prácticamente por minutos, pero de momento lo que podemos contar es que Aragón ha sido la última comunidad autónoma en la que se están estudiando casos sospechosos, por lo que de momento serían 8, atención, 8 las comunidades autónomas donde habría casos, de momento sospechosos, se confirman 52 y se habla también de una treintena de casos confirmados, prácticamente todos ellos en la Comunidad de Madrid. Todos los afectados están en aislamiento y evolucionan favorablemente, es lo que nos dicen a esta hora las fuentes oficiales. Por tanto, el mapa sería este que estamos pintando. Por cierto, no es una situación única en nuestro país, sino que estamos hablando de un virus que se ha extendido ya por 12 países, y atención, porque la situación, dicen, desde Reino Unido es preocupante, seguirán conociéndose casos en los próximos días, y la Organización Mundial de la Salud advierte, nos quedan días para hablar todavía de la viruela del mono, y será preocupante, sobre todo en los países endémicos, Nuria. Bueno, pues evidentemente han saltado todas las alarmas, estamos todos pendientes conociendo la información.